¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy es el último día del año, ya sé que es un poquito tarde para haceros un maquillaje nochevieja. Que sepáis que lo intenté ayer, bueno, ayer os grabé un vídeo, se veía fatal, por lo tanto no pude subirlo. Aparte de eso, cuando fui a editarlo, el portátil se reveló contra mí, como me pasa siempre con los aparatos electrónicos de todas las casas, y al final no os pude grabar el vídeo. Pero yo no me puedo ir sin despedir el año, sin despedirme de vosotros, y qué mejor forma de hacerlo que grabaros el maquillaje que me voy a hacer para esta noche. No voy a salir a la calle, más que nada porque a lo mejor salgo volando. Hace un día horroroso, ahora mismo no llueve, pero no tardará. Y vamos a hacer una fiesta privada en casa de mi amiga Keila, con karaoke y todo. Así que si los próximos días hay mal tiempo, ya sabéis que la culpa es absolutamente nuestra. Bueno, sin más dilación voy a comenzar porque si no, no voy a acabar nunca, ya sabéis que yo me lío mucho. Y voy a empezar con la paleta Naked Basics, voy a ir de arriba a abajo, dando el punto de luz en la ceja, sombra de transición y luego voy a cubrir el párpado, para que lo que vaya a poner a continuación ya quede mejor y sea más fácil de deslizar. Utilizando el mismo pincel, voy a coger la WS, que es esta, la pongo inmediatamente debajo, la pongo sobre el párpado, voy a insistir sobre todo en esta parte porque aquí voy a depositar un pigmento, y en esta pues ya no tanto. Y ahora voy a utilizar la Naked 2, que es un poquito más oscura, mezclada un poquito con la Fein, toco y toco, dejo el exceso en la mano y marco justo encima de mi pliegue, uniendo, como siempre os digo, imaginando que me delineo por la parte interior del ojo y marco aquí una línea. Esto es una guía, es orientativo, si no tenéis el pliegue tan marcado como el mío, solamente tenéis que marcar lo que es la cuenca. Yo tengo que subir un poquito más porque ya sabéis que tengo, bueno, como veis, tengo el pliegue muy marcado, entonces si hago aquí el trabajo, salvo que esté con los ojos cerrados, no se va a ver. Bien, ahora con un pincel de este tipo, lengua de gato planito, y el Fix Plus, Fix Plast, o como queráis llamarle, pulverizamos, un poquito, y voy a utilizar este pigmento que se llama Pure Love, es el número 15. Yo ya sabéis que soy muy fan de los pigmentos porque le dan vida a cualquier cosa, los utilizo para un montón de fines que no os podéis imaginar. Voy a poner un poquito más, que creo que me ha quedado corta. Bueno, con el Fix Plus lo que conseguimos es que no se nos caigan, pero en cualquier caso, cuando trabajéis con pigmentos, utilizad solamente una cara del pincel, aunque no me hagáis caso porque se me ha manchado por el otro lado. Pero vamos, sobre todo si los utilizáis en seco, solamente tenéis que hacerlo o debéis hacerlo por una cara. Bien, como veis, perdón, bueno, si estoy así, mañana no os quiero ni contar, mañana no pienso grabar un vídeo, puedo grabaros uno, déjalo, mañana, porque voy a tener una cara, en fin. Vamos cogiendo poquito a poco y como veis, al estar mojado, es mucho más fácil de trabajar, no ensucia, no se cae. Yo ya llevo corrector, no sé si os lo he dicho o no, llevo base, llevo corrector y únicamente me cubro hasta prácticamente el final del ojo, ¿vale? Voy a dejar ese trocito libre, un trocito muy pequeño, para que no se mezclen los colores. Y aprovechando que está el pincel mojado, le doy también por la parte inferior, insistiendo bastante en el lagrimal, ¿vale? que quiero centrar ahí el punto de luz, ¿veis? en esa parte. Y difumináis bien este corte de aquí, ¿vale? que no se note luego. Lo pegamos bien a las pestañas, bueno, marco el primer tercio del ojo, y voy insistiendo bien en el lagrimal. Bueno, mientras dejamos que los pigmentos se vayan secando, voy a continuar con el rostro y voy a recurrir al iluminador, ¿vale? sabéis que me lo pongo siempre en los mismos sitios. Cuidado si venís el hueso de la nariz ¿vale? Muy marcado, muy sobresaliente, no pongáis iluminador ahí. Podéis poner un tono oscuro, ¿vale? para meter un poquito. Voy a poner en el arco de cupido y en la parte fina del labio. Si tenéis los ojos muy caídos o las cejas muy redondeadas, os recomiendo que os pongáis iluminador en esta zona de aquí, ¿vale? Yo no me lo voy a poner porque ya tengo las cejas bastante arqueadas, entonces me haría una cara de... de mala que no veas. Bien, esos van a ser mis puntos de luz. Ya sabéis, lo difumino con el pincel y luego lo voy asentando con los dedos. Bueno, y entre la parte donde se supone que va el contorno y donde habéis puesto el iluminador voy a colocar el colorete, voy a utilizar el nuevo trío de Sleek, el Sugar, que es este, y voy a utilizar este preciosísimo tono Burdeos que se llama Demerara, que nombre más feo. Y lo voy poniendo justo entre el iluminador, vamos, un poquito más abajo del alto pómulo. Bueno, el pigmento está seco, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Primero, encontrar el pincel. Ay, pobre, cómo está. Y, a continuación, voy a utilizar mi sombra preferida, ¿qué cuál es? Efectivamente, la Beauty Market. y soltando el exceso en la mano, esta sí, con mucho cuidadito, voy a pasarla por donde he puesto antes la otra, la de la Naked Basics, que ahora, aunque me matéis, no recuerdo el nombre. Bueno, voy rellenando este hueco y lo voy integrando hacia adentro. No os importe que quede como muy marcado, porque esto lo vamos a difuminar muy bien. Y aparte, voy a insistir más o menos hasta la mitad del ojo, ¿vale? Como si se levantase por aquí. como marcando la línea de pestañas. ¿Veis? Si os fijáis, no se ve apenas más que si arro el ojo. Por lo tanto, tengo que subir un poquito más. Problema, el difuminado. Andrea, me acabas de mandar un WhatsApp. Andrea, mi hermana no, Andy, Andy, del canal Andy y sus potis. Voy a tardar un poquito en contestar. Bueno, y hacemos exactamente lo mismo en el otro ojo. Con cuidado, que yo a dos cosas no puedo estar. Para difuminar esto voy a utilizar dos pinceles. Primero uno con los pelitos más prensados y luego uno con los pelitos más sueltos. Voy empezando a circulitos y con mucho cuidado entre los pigmentos y la purpurinita que suelta esta sombra vale, hay que tener mucho cuidado. Hay que hacerlo con cariño. Bueno, parece que ha salido el sol. A ver cuánto dura y parece que hay menos luz. Digo, más luz. Bueno, como os decía, con un pincelito suelto vamos difuminando si veis que no ha quedado perfecto o si veis que no ha quedado bien integrado pues le damos ya pues como toque casi final. ¿Vale? Aún nos queda. Espero que podáis apreciar los colores. Es que no sé cómo ponerme salvo que salte por la ventana. Tengo la ventana abierta para que haya más luz. Así que espero que lo veáis bien. Bueno, antes de seguir con la sombra voy a utilizar el long lasting número 37 de Kiko que me pasó una cosa curiosísima con este con este long lasting. A mí me apetecía mucho comprar este color Burdeos berenjena y resulta que me lo cogí una tarde y al cabo de pues no sé media hora 45 minutos me llegó un email de una notificación de un comentario en el canal y una de vosotras siento no haber mirado el nombre antes de grabar el vídeo pero se me olvidó por completo lo siento mucho una de vosotras tú me dijiste prueba el 37 de Kiko que te va a gustar y digo o sea que cuando entré en Kiko digo esta es la voz que yo escuchaba de cómprame 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 pues efectivamente es este color precioso y lo que voy a hacer es delinear por dentro del ojo cuidado en este caso las personas que tengáis mucha ojera ¿vale? porque esto puede dar aspecto de enfermo bueno y a continuación lo que hago es delinear sobre la línea de pestañas inferior hasta donde he puesto el pigmento parece que voy hablando por tramos hasta donde he puesto el pigmento en fin con cuidadito ¿vale? de no que no se caiga y lo unimos más o menos hasta aquí como con un rabillo no os preocupéis que eso va a ir difuminado y en este caso con un pincel sesgado lo que voy a hacer es difuminarlo pero desde el pigmento hacia atrás ¿vale? va a quedar como una especie de rabillo medianamente visible queda un efecto muy curioso porque no es exactamente un delineado un parece que he bebido no es exactamente un delineado pero queda como una marquita no se sabe si si no bien llega el momento de peinar las cejas para quitar cualquier salpicadura cualquier exceso y en esta ocasión si me las voy a rellenar bien porque un maquillaje de ojos tan potente requiere unas pestañas unas pestañas si también unas cejas importantes voy a utilizar de la paleta Naked Basics el tono Faint espero que no se haya deslumbrado y voy a rellenarme esta parte de aquí pelito a pelito y a continuación voy a utilizar como ya sabéis el Brow Set el Show Off en el tono Show Off de MAC bueno en el tema de las pestañas en este caso para que la goma no nos arrastre o no nos arranque el pigmento que hemos puesto no tenemos que llegar atrás de todo nunca vale más que nada también por el tema de los pellizcos vale Marta eso va por ti que siempre me dice que no lo usa no usa rizador de pestañas porque le da miedo le pellizca eso es porque te lo acercas mucho bueno voy a aplicar una capa de máscara de pestañas voy a utilizar la Get Big Lashes de Essence bueno ponemos arriba y abajo y os repito siempre lo mismo si tenéis el ojo muy grande evitad ponerlo en la parte inferior si tenéis el ojo muy grande debéis ponerlo en la parte externa si tenéis el ojo muy pequeño debéis poner todo alrededor vale todo aquello que os apetezca abrir ahí es donde tenéis que poner la máscara de pestañas bueno voy con los labios como sabéis yo soy una persona de labios muy potentes y como es la última noche del año considero que esta noche a ver en mi canal hay tropecientos vídeos que podéis adaptar como maquillaje para esta noche incluso hay uno de noche vieja específicamente pero yo creo que esta noche tampoco hay que ir disfrazado ni hay que vamos que no no hay no tiene por qué irse de la cabeza esta noche y ponerte algo con lo que no te ves hay que ir cómodo hay que ir como suele ir uno siempre un poco más potenciado obviamente porque la ocasión lo requiere pero por ejemplo en mi caso como ya sabéis soy una persona que no tiene vergüenza ni la conoce y llevo los ojos ojos muy marcados espero que lo estéis viendo muy bien es que no sé para dónde arrimarme para que haya buena luz y los labios también los voy a marcar muy bien pero voy a hacer una especie de degradado voy a empezar perfilando una vez perfilado con un pincelito para labios voy a barrer el color desde los extremos hacia el centro voy a utilizar este tono de MAC que es el Hang Up es un tono me chifla pero en lugar de maquillármelos por completo voy a maquillar desde los extremos dejando el centro un poquito libre con el mismo iluminador que he utilizado voy a aplicar en el centro unos toquecitos ese ya no sirve de iluminador quita un poquito más arriba me lo voy a poner en la mano para no manchar el pincel se queda de centro como veis el aspecto es como si me hubiera puesto esto que bueno lo de los labios bueno no sé como me veréis y quizá le pondría todavía un poquito más de tono burdeos a los labios porque es un color que la verdad me encanta y este es el resultado luego espero que lo veáis bien en las fotos espero que os guste bueno pues hasta aquí ha llegado el último vídeo del 2013 espero que en el 2014 nos sigamos viendo me sigáis viendo os quedéis sigáis disfrutando os sigáis riendo de mí y de mis yo soy así esto es lo que hay y como os había dicho al principio del vídeo no podía despedir el año sin desearos el típico tópico feliz 2014 si os deseo un 2014 pero hay una canción que dice que espero que gastes tus días y que todos cuenten y sinceramente y de corazón a los que me veis los que me visitáis los que estáis suscritos los que os pasáis de vez en cuando los que os habéis sido los que os habéis vuelto en fin a todos os deseo realmente que todos y cada uno de los días del 2014 os cuenten que los disfrutéis porque solamente va a haber un 2014 igual que solamente ha habido un 2013 espero que este año nuevo os traiga todo lo bueno que nos ha traído el 2013 pero como dice otra canción salud dinero y amor ya lo he puesto en el facebook ya os lo he dicho un montón de veces porque al fin y al cabo que más se necesita nada por lo tanto lo he dicho espero que tengáis una buena salida de año que paséis una buena buena no buenísima noche que el primer día del año lo paséis descansando relajados desconectados y que espero que nos veamos el año que viene en el próximo vídeo chao chao feliz año chao